Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar qué piedras utilizo yo para afilar mis cuchillos. Esta es una pregunta que me llega a menudo al email o por los comentarios de los vídeos y entonces pues he decidido hacer un vídeo intentando resumir un poco, tenerlo todo en el mismo sitio, para que sepáis qué materiales utilizo yo. En primer lugar, las piedras que utilizo con más frecuencia y las que más a menudo me habéis visto utilizar en el canal son las Naniwa Chosera, piedras de cerámica sintética de alta densidad, splash and go, que no hace falta sumergir en agua, de tres granos distintos, 400, 1000 y 5000, progresivamente más finas para dar un acabado más suave al filo. En general, en todos los tipos de piedra que utilizo, esta progresión va a ser prácticamente sistemática. Primero, una de grano más vasto, una de grano medio y una de grano fino. Pueden variar el número, pero el rango más o menos de utilidad está ahí. Como digo, por una parte, las Naniwa Chosera, las Miyagi son unas piedras prácticamente iguales, son un sustituto de estas piedras que prácticamente son el mismo bloque con otro cuño y pues en general, piedras muy recomendables. Otra marca de piedras que utilizo son las Shapton Glass. La ventaja que me dan estas piedras es que en muy poquito espacio, en estos dos estuches, me permiten tener seis granos de piedra distintos, con lo cual puedo hacer una progresión mucho más fina. Permitidme que os enseñe cómo son estas piedras por dentro. Se las sacamos de la caja, lo que tenemos es un soporte para piedras que además sirve, bueno, tanto como soporte, como para almacenaje, como para secarlo. Al menos eso así es como lo venden ellos y la verdad es que da muy buen resultado. Las piedras son de este tipo, en color blanco por un lado, cristal por la cara posterior, con el marcaje tanto del grid como del tamaño de partícula. ¿Qué ventaja me da tener seis granos distintos? Que puedo hacer una progresión mucho más suave. En el caso de la Shapton Glass, los granos que utilizo son 500 como grano más vasto, 1000 como intermedio, 3000 como paso medio antes de pasar a uno más rino, y ya posteriormente 6000 como de pulido, 8000 para pulirlo todavía más, y en caso de cuchillos muy concretos, 16000. Para sustituir al asentador. Como os digo, muy buenas piedras, duran mucho tiempo, también cerámica sintética de alta densidad, igual que todas las que os voy a enseñar, y en general pues una muy buena opción para tener un repertorio grande de piedras en poco espacio. Y por último, en lo que a piedras se refiere, tenemos las Kramer. Este juego de Kramer fueron mis primeras piedras de afilar realmente profesionales, ese paso que todos hemos dado en algún momento de las meigas a otras de más calidad, pues en mi caso fue directamente a las Kramer. Bueno, todavía las conservo, además las utilizo poco, pero las tengo con mucho cariño, porque son piedras que vienen muy bien envueltas, que una vez al utilizarlas, una vez que se utilizan, dan un resultado excelente, y entonces a mí me son especialmente útiles para llevármelas por ahí de viaje, por ejemplo. Las tenemos primero envueltas en su caja, dentro de la caja vienen en una funda de papel de burbujas, dentro un cartón para protegerlas, y dentro ya tenemos la piedra. Son unas piedras que vienen muy cuidadas en el envoltorio, en el packaging, con lo cual a mí me resultaban muy cómodas para echarlas en la mochila, echar los tres blisters, las tres cajas de piedras, echar una caja con el soporte e ir a afilar a cualquier lado. Bastante más cómodo que llevar, por ejemplo, un bloque, como puede ser, de una enaniguachosera, o llevar un soporte macizo como este, llevar un bloque como este. En resumen, estas son mis primeras piedras, les tengo mucho cariño, son de una calidad excelente. La 1000 es la original, la 1000 esta es la que tengo desde que me la compré, y todavía le queda bastante grosor de piedra. La 400, sin embargo, está sustituida, esta es una 400 nueva, porque en ocho meses me la comí entera. El problema de las piedras tan finitas, de granos bajos, es que las del 400, las del 500, vuelan. De ahí en adelante no tenéis problema ninguno, la 1000, la 3000, la 5000, la 8000, os van a durar toda la vida. Pero en grano pequeño sí que es verdad que a lo mejor compensa más una piedra de otro tipo de marca que tenga más grosor. Las chosera, por ejemplo, tienen dos centímetros y medio de grosor que duran bastante más que estas. Pero en definitiva, una muy buena alternativa, y además con un tacto muy agradable a la hora de afilar con ellas sobre la piedra. Y hasta ahí en lo que respecta a las piedras. De placas diamantadas, tengo una exclusiva para aplanar, que esta es la Diaflat, de la empresa DMT. Es una placa de unas dimensiones considerables, bastante cómoda para aplanar piedras sobre ella. El problema es el precio. Se va un poquito de precio, es un poco cara. Otra desventaja que tiene es que no se pueden afilar cuchillos sobre ella. Esta es una placa con una planitud perfecta. Viene certificado a mano que la planitud de la placa de acero es de menos de 0,05 micras o... No recuerdo exactamente la medida, pero es una medida muy fina calibrada a mano mediante láser. No es necesario llegar a tal extremo para aplanar una piedra, pero se lo toman en serio. Dan una planitud perfecta con diamante abrasivo para aplanar la piedra. Como digo, inconveniente tanto precio como que no se puede utilizar para afilar cuchillos sobre ella. Como alternativa, tenemos dentro de la propia casa de DMT la placa de 8 pulgadas de la Dia Sharp Extra Coors. Al utilizar el grano Extra Coors tenemos dos ventajas. Por un lado podemos aplanar las piedras con comodidad y por otro lado podemos utilizar esta placa para vaciar cuchillos, para quitar mellas, para rehacer puntas... Es decir, para cualquier trabajo vasto que tengamos entre manos. La pega de esto es que si utilizamos esta placa para afilar cuchillos se va a desgastar más rápido que simplemente aplanando piedras y seguramente nos dure menos tiempo. El precio es prácticamente la mitad que la otra. Depende del sitio donde lo busquéis, pero más o menos la mitad. Dan muy buen resultado las dos. Si solo queréis una placa de aplanado y no la queréis para afilar cuchillos y no os importa el precio, desde luego la elección es esta, porque es mucho más cómoda a la hora de trabajar con ella por su mayor superficie. Como digo, buenos resultados los dos. Si queréis probar otras marcas, como son las japonesas a toma, pues también tienen muy buenas referencias. Estas dos son las que tengo yo en el taller y la verdad es que van fantásticas. Sobre los soportes, hay tantos como vuestra imaginación os permita prácticamente. Los podéis fabricar vosotros o los podéis comprar fabricados en diferentes tipos de materiales. Los más comunes son o bien los puentes de fregadero, que se pueden ajustar a la longitud del fregadero, trabajar con ellos encima, con el grifo echando agua sobre la piedra, o la otra alternativa más común es este tipo de puentes, de soportes portátiles, que se pueden colocar sobre cualquier superficie plana. Esto al final no es más que unos tacos de goma y unos topes de goma con unas varillas roscadas con los que se puede regular la longitud del soporte. De este tipo, que es probablemente el más común que os encontréis, podéis encontrar una gama bastante amplia. La mayor parte de los que veáis son fabricados en China con unos materiales de dudosa calidad. Este en concreto, que está fabricado bajo las especificaciones de la marca Naniwa, está con el nombre de la marca, también está fabricado en China pero con unas calidades y con unos materiales que la verdad es que merecen bastante la pena. No sé qué clase de polímero tendrán los tacos de goma, pero la verdad es que se agarra bastante bien a casi cualquier superficie. En caso de que resbale, tan sencillo como coger un papel de cocina, doblarlo, mojarlo un poco y ponerlo delante de las patas delanteras como me habéis visto hacer en el canal a menudo. Este tipo de encimera es un material que resbala bastante y aún así yo afilo a menudo sobre ella con este puente. Podéis utilizar el que queráis, os lo podéis fabricar vosotros en casa, pero desde luego, si tenéis dudas sobre cuál comprar, la verdad es que esta es una opción excelente. A mí es desde luego el que mejor me ha funcionado y por eso es el que utilizo habitualmente. Y ya para concluir, varias cositas. Por un lado, todas las piedras que he enseñado aquí, todas las piedras que utilizamos, cerámica sintética de alta densidad, se utilizan con agua. Un biberón de este tipo lo podéis encontrar en cualquier sitio sin problemas. Podéis utilizar una jarrita, tener el grifo cerca, un vaso, lo que queráis. Cualquier solución es buena, siempre que tengáis la piedra húmeda, esto se puede encontrar fácil y vale dos duros. En cuanto a la hora de mantener las piedras limpias y en condiciones, por un lado tenemos la návura y por otro los sabitorus. La návura nos sirve para ir limpiando la piedra, las piedras de grano más fino, a medida que afilamos. En las piedras de grano más fino, como las partículas están más juntitas entre ellas, como el poro es mucho más pequeño, se hace mucho más pequeñito, pues las partículas de acero se quedan atrancadas en ellos con mayor facilidad que en piedras de granos más vastos, que al ser el poro más grueso, entran y salen sin problemas. Para limpiar esas marcas que deja el cuchillo encima de la piedra y que hacen que la piedra vaya comiendo menos material durante el afilado, pues tenemos esta pequeña piedrecita que no vale nada, me parece que vale 8 o 10 euros, como mucho, y creo que esta es la primera que me compré y todavía le sigo dando usos. Hay návuras por ahí que podéis encontrar que vienen con el grit marcado, con el grano, de qué grano es la partícula marcado, que valen 25 o 30 euros. Yo la verdad es que en mi opinión personal, y esto repito que es opinión personal y nada más, porque sobre gustos hay bastante variedad en cuanto a návuras, con la más barata, con la Ice Bear The King, que vale 8 o 10 euros, podéis hacer el trabajo perfectamente, incluso en las piedras, de más calidad y de granos más finos. Por último, el Sabitoru, a la hora de limpiar las piedras, pues bueno, siempre tengo a mano un cepillo para ir frotando, sobre todo las placas diamantadas, las piedras si se les queda algo incrustado, con agua y frotando sale, no utilicéis detergente, y en caso de que las queráis limpiar un poco más en profundidad, pues esto es una esponjita de abrasivo, bastante barata también, que sirve tanto para quitar el óxido y la derrumbre de los cuchillos, superficial, tampoco hace milagros, como para limpiar la suciedad de las piedras. No deja de ser un abrasivo que quita las capas superficiales, de la superficie por donde lo pasemos, y deja al descubierto el material vivo de debajo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.